Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Busqué a Jehová y él me huyó y me libró de todos mis temores. En Jehová se gloriará mi alma. Mi alabanza será para ti, señor. Son tus manos benditas, tiernas, las que me brindan mi refugio. Te ruego me des más fuerzas para estar firme en tu verdad. Sé que es muy difícil luchar contra la tentación y el mal. También yo sé que tú me darás el dulce aliento de tu amor. Mi vida entera es de ti, ahora tú eres mi buen pastor. Saciarás mis necesidades con la dulzura de tu amor. Mi vida entera es de ti, ahora tú eres mi buen pastor. Saciarás mis necesidades con la dulzura de tu amor. Mi vida entera es de ti, señor. Okey. Y对onte los más. Música Y de ti, ahora tú eres mi buen pastor. Y de mi amor. Fatiñá' Música Son tus manos benditas tiernas, las que me brindan mi refugio Te ruego me des más fuerzas, para estar firme en tu verdad Sé que es muy difícil luchar, contra la tentación y el mal También yo sé que tú me darás, el dulce aliento de tu amor Mi vida entera es de ti, ahora tú eres mi buen pastor Saciarás mis necesidades, con la dulzura de tu amor Mi vida entera es de ti, ahora tú eres mi buen pastor Saciarás mis necesidades, con la dulzura de tu amor Y vámonos cantando con el Señor ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!